¿Por qué dicen que se va a regresar a la venta de plazas? ¿Por qué dicen que se va a regresar a ese tipo de corrupciones? No se va a regresar y lo que queremos es quitarlas. Y para eso están las leyes secundarias. ¿En dónde estaban? Cuando la capacitación de maestras y maestros, en el presupuesto de 2017, tenía 2 mil millones de pesos que desviaron para propaganda, medios de comunicación y publicidad. En vez de cambiar la educación, en vez de apoyar a los maestros con capacitación, lo que hicieron fue crear esta burbuja de imagen positiva que afortunadamente ya reventó.